A todo, a todo. Y el próximo año lo volvemos a bajar y hasta el 25 que llegue el gobierno lo vamos a llevar a cero. ¿Tú crees que el gobierno llegue el 25? Sí, por supuesto. Y Guillermo Lazo, acuérdense de mí, va a buscar la reelección y hay que apoyar con toda su fuerza. ¡Guau! Eso es una premisa para acá, para morirle a TV Radio Fuego. Te doy esa premisa. Guillermo Lazo va a buscar la reelección y vamos a apoyar con toda la fuerza para que el país tenga estabilidad democrática, que eso le hace bien al país. ¿Pero qué partido lo apoyaría? Porque se ha peleado con casi todos. Mira, la política un poco es dinámica y sucede eso.